Hola Gala, hola Crista, esto es para ustedes y bueno, que les voy a contar lo ocurrido. Fue que vino, vinimos del parque, de un parque, y entonces nos fuimos a dormir y era en la una. Luego oímos la puerta a las tres de la mañana, o sea, no de la mañana a las tres cuando después de comer, no, por la noche. Pues decimos las tres de la mañana aquí, pero a lo mejor se piensa en otra cosa. Y entonces, pues, fue mi tía Rebeca y mi abuela, que vinieron, y las locas ahí, y yo hablando, y bueno, estuvimos un ratito hablando. Y que ellas se pensaron que yo me desaparecí, pero en realidad no, porque yo estaba con mi madre. O sea, si yo estoy con mi madre, de todas formas, y además, de todas formas, mi padre también se preocupó un montón. Y fue por el teléfono porque no funcionaba. Porque, claro, a ver si funcionaba, pero no salía el número, entonces no sonaba ni nada. No podíamos oírlo. Y bueno, pues, que gracias por preocuparos, aquí están más todavía, porque he visto que la pobre, digamos, casi le da un infarto. Y bueno, que ya estoy bien, y aquí otra vez para mandarles más vídeos y más cosas. Chao, buenas noches.